Quisiera establecer tu indiferencia, ser tu sonrisa, la voz de tu silencio y el que en las noches te llene de alegría, aquel que cierre con caricias nuevas todas tus heridas Quisiera establecer tu indiferencia, ser tu sonrisa, la voz de tu silencio y el que en las noches te llene de alegría, aquel que cierre con caricias nuevas todas tus heridas Quisiera echar en la clara el tiempo y ser el viento que guíe tu camino sin rumbo fijo, desafiando al destino y navegar en el mar de tu cuerpo, día tras día Eso quisiera ser la cruz de tu tiempo, amor, eso quisiera que descubras en mi la ilusión Eso quisiera y que un día te llenes de miedo Eso quisiera ser tu sombra de noche en la luz, eso quisiera Y quien llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Que tu sueñes solo conmigo, eso quisiera Eso quisiera 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 Echar el acla en tu tiempo y ser el viento que guíe tu camino Sin rumbo fijo, desafiando al destino y navegar en el mar de tu cuerpo, día tras día Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera Ser la cruz de tu tiempo, amor, eso quisiera Que descubras en mi la ilusión, eso quisiera Y que un día te llene de miedo Eso quisiera Ser tu sombra de noche en la luz, eso quisiera Eso quisiera Y quien llene tu cuerpo de amor, eso quisiera Que tu sueñes solo conmigo, eso quisiera Que tu sueñes solo conmigo, eso quisiera Que tu sueñes solo conmigo, eso quisiera Quisiera Querida